Vamos a aprender a cómo eliminar el fondo de un vídeo en CapCut PC con tan solo un clic. Además te enseñaré cómo añadir otro vídeo detrás. Este efecto es conocido en el mundo de la edición como rotoscopia. En este proyecto de CapCut tengo dos vídeos horizontales grabados con cámara y dos vídeos verticales grabados con iPhone. Vamos a importar por ejemplo los vídeos horizontales y para eliminar el fondo tendremos que seleccionar el vídeo, dirigirlos a la ventana de vídeo y al menú de eliminar fondo, en la que tenemos tres opciones. Nos tenemos que dirigir a eliminación automática. Debajo de esta opción el programa nos indica solo se pueden recortar figuras humanas. Esto quiere decir que únicamente podrá eliminar el fondo de aquellos vídeos en los que aparezcan personas. Activamos la opción de eliminación automática y automáticamente el programa comenzará a procesar el vídeo y eliminarnos el fondo. Realizaremos el nuevo procedimiento para el siguiente vídeo. Seleccionamos el vídeo, nos dirigimos a vídeo, eliminar fondo y eliminación automática. Y este sería el resultado. Como podemos ver el recorte no es 100% perfecto y preciso pero para producciones del día a día o contenidos para redes sociales es suficiente. Si queremos añadir un vídeo detrás de la persona lo que haremos es importar un vídeo como por ejemplo este de aquí que es una textura de papel y lo importamos a la secuencia y los vídeos de la persona los colocaremos por encima del vídeo importado. Y este sería el resultado. Tendríamos un vídeo reproduciéndose detrás de la persona. Además Capcam nos ofrece efectos de trazo para el recorte de la persona. Seleccionamos el vídeo y volvemos de nuevo a la opción de eliminación automática. Y aquí tendremos diferentes opciones para crear un trazo alrededor de nuestra persona. Tendremos tres opciones que son de pago de la versión de Pro y cuatro opciones gratuitas. Como por ejemplo el contorno punteado que podremos también personalizar el color del trazo el tamaño del trazo y el espaciado. Y este sería el resultado. Vamos a probar el mismo procedimiento con los vídeos verticales de iPhone. Los importamos a nuestra secuencia seleccionamos el vídeo y pulsamos eliminación automática. Lo mismo con el siguiente vídeo. Y este sería el resultado. Y si queremos añadir un vídeo detrás de la persona seleccionamos el vídeo, lo importamos a la secuencia colocamos los vídeos de la persona por encima y ya tendríamos nuestro vídeo detrás de esta persona. También comentarte que si quisieras exportar este vídeo sin fondo véase con el fondo eliminado y el fondo transparente CapCab por el momento no nos permite realizar este tipo de exportación. Si quisieras editar este vídeo en otro programa de edición y en ese otro programa de edición cambiarle tú el fondo lo que te recomiendo es que le apliques a este vídeo un fondo con una pantalla verde como por ejemplo esta de aquí. De esta manera podrás exportar el vídeo con la pantalla verde y en el otro programa de edición podrás aplicar un efecto de Chroma Key y así eliminarle el fondo y personalizar el fondo como tú quieras en el otro programa de edición. El resultado del recorte no dependerá únicamente de la herramienta de CapCab. También dependerá de nuestro vídeo, de qué resolución y calidad tenga cuánto de enfocado esté la persona y también cuánta profundidad de campo haya cuánto de separado tengamos a la persona del fondo para que así CapCab pueda detectar bien a la persona y sus movimientos y recortarlos de la manera más precisa. Espero que te haya servido ayuda a este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias!